Lo que yo le traigo Es para mis amigos Cosas parecidas Pero no es lo mismo Me dice al derecho Me dice al revés Lo dice la gente Pero es diferente Yo le pregunté A la negra Jacinta Si una cinta negra Es una negra encinta Se dice al derecho Se dice al revés Lo dice la gente Pero es diferente Ahora yo te pregunto Ven y dame un detalle Si la calle es party Es party en la calle Se dice al derecho Se dice al revés Lo dice la gente Lo dice la gente Pero es diferente Yo le pregunté A mi amigo ñaño Si me baño en el río O me río en el baño Se dice al derecho Abraham Se dice al revés Se va pa' mucho Lo dice la gente Pero es diferente Oye Luis Pedrano Que me lo que te encuentras No es lo mismo 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 Bañarme en el río Reírme en el baño No es lo mismo Una puerca asada en parac Una puerca es palazada No, no, no No es lo mismo Una negra encinta Que una cinta negra No es lo mismo Mi amigo ñaño Se devolvó No es lo mismo En mis huevos Se te queda No es lo mismo No es lo mismo Que de vos Se te queda Ramírez No es lo mismo Que no Oye cariçol No es lo mismo A ti so bonito Le canto El cuacuazo No es lo mismo No es lo mismo No es lo mismo San Elías Que el y el santo No es lo mismo Oye no No Oye lo bobo No es lo mismo Que yo le pacheco Que un flote payoni No No es lo mismo No es lo mismo No es lo mismo Oye lo mismo No es lo mismo No es lo mismo Que ahora no No es lo mismo No es lo mismo Yo toco mi tampo No es lo mismo No es lo mismo Rebuca que pali No No es lo mismo No, no, no No, no, no No, no, no No es lo mismo No 48 Y ocho que ochenta y cuatro no Bueno, mismo no Bueno, mismo no Bueno, mismo no